Vamos ahora a la canicería Rubio, que nos va a hacer también una propuesta, porque a veces, ¿qué ocurre? Que no tenemos tiempo, tenemos niños pequeños, y bueno, por lo que sea, o porque trabajamos, porque claro, todo el mundo descansa el fin de semana, a veces que, bueno, pues personas que se dedican a la hostelería, o depende de qué trabajo, se trabajan más el fin de semana, entonces bueno, pues, pero hay que hacer algo ese día, no porque tengamos, no podamos, no vamos a dejar de sorprender a la pareja, entonces hemos pensado también una propuesta para hacer en casa, por eso nos hemos ido a una de las mejores canicerías que hay en San Pedro Alcántara, y hablamos con Yolanda, que es una mujer también empresaria, trabajadora, luchadora, y con niños pequeños, con lo cual ella ha pensado algo para hacer en casa y sorprender a su pareja, pues nos puede dar mucha idea, porque lo mismo puede ser el hombre el que sorprende a la mujer, o la mujer al hombre, que hoy día con la igualdad está todo igualado, así que lo mismo lo puede sorprender el que ella, y hacer algo en casa, que un producto es bueno, por supuesto, es un día especial, y preparamos algo especial, así que Yolanda tiene algo muy especial para ese día, que nos puede dar ideas, y no es lo mismo, pero sí que podemos coger alguna idea de esto, ya sabéis que el hombre se conquista por el estómago, vamos a ver cuál es esta propuesta. Bueno, pues ya estamos casi en víspera de San Valentín, falta muy pocos días, y nosotros seguimos con nuestras propuestas para ese día, así que hay de todo, para todos los gustos, ya hemos visto calles decoradas, tiendas para regalos, joyería, restaurantes, hoteles, todo tiene su nota de San Valentín con sus corazones, como lo hace también Canicería Rubio, y su propietaria es directora, que es Yolanda, una mujer emprendedora, empresaria, trabajadora y luchadora, también con hijos pequeños, y que ese día a lo mejor, pues viene Mar Salí, porque tenemos muchas cosas que hacer, tenemos que atender a los pequeños, así que otra de las propuestas es hacer una cenita romántica en casa, pero claro que sí, no una cena cualquiera, sino una cena para enamorar, que los hombres también se les entra por el estómago, así los enamoramos muchas veces, bueno, y también ellos nos pueden enamorar también, que hoy día con la igualdad, tanto el hombre como la mujer, puede cocinar algo exquisito, así que Yolanda, bueno, me parece súper bien esta idea que has tenido, de hacer una cosita bien para San Valentín desde casa, porque no siempre tenemos la opción de salir fuera por lo que sea, porque tenemos un mayor en casa, no podemos dejar un bebé, como en nuestro caso, o algo así, así que Yolanda, bueno, ¿qué tal? ¿Qué has pensado para San Valentín? Que ya vemos los corazones, que nos recuerdan que estamos en la dispera. Hola Elena, primero bienvenida a Carnica Rubio, bueno, sí, como estás diciendo, San Valentín es una época muy bonita, que hay que disfrutar en pareja y en familia, porque es del amor, todo amor para tu hijo y todo. Hay personas que, bueno, yo antes solía salir mucho, y ahora con la niña pues prefiero quedarme en casa, y le voy a hacer a mi marido una cenita. Bueno, no hay idea, porque también, mira, la vamos a copiar, yo seguro que yo sé que tú tienes buena mano, y si no, pues sobre eso nos basaremos para poner nosotros nuestro toque mágico, ¿no Yolanda? Ingredientes primero. Yo voy a dar una sideita, ¿vale? Yo, por ejemplo, le pondría, o pienso poner, ahora se va a enterar, unos entrantes, pues quería con un poquito de jamón, un paté de patos, sus tostitas, y acompañarlo de un vinito, un blanco o un rosado. Y después, detrás de ese picoteito que vas haciendo ambiente, pues pasaría, o bien, tengo dos opciones, o un carpaccio de buey, que al que le guste la carne de buey, es muy fácil de hacer, solo hay que congelar el carpaccio, después se corta en rodajitas y se alinea con su... ¿Rúcula? Rúcula no, yo le pongo así, un poquito de palmesano encima, sí. Se deja con su aliño y no tienes ni que cocinar, lo sacas de la nevera y ya está. Otra opción, al que no le guste la carne así más fuerte o cruda, pues un pollo al jengibre, que es lo más fácil del mundo. Y además el jengibre ahora para los resfriados, fantástico. Y para la circulación. ¡Uy, qué bueno! Y el pollo, desde... ¿Cómo se prepararía? Pues me tiene que ser como preparado. Nada, muy fácil. Yo, por ejemplo, lo hago los muslitos de pollo, compro los muslitos de pollo, lo meto en un bol, le echo su jengibre rallado, ajito bien picadito, aceite, un poco de vinagre y sal. Y lo dejo en la nevera un par de horitas, que coja el sabor. Exacto, al horno directamente y ya está, listo. El que le quiera poner unas patatitas o algo puede igualmente. Mira qué fácil. ¡Uy, qué bonito! Esto de recibir a la pareja, tanto él como ella, recibirla en casa, con esa copita de lo que sea, de cava, de champán, de vino, de cargador, lo que tengamos que en casa y lo que nos guste. Y luego, pues con esos entrantes, esos sibéricos, eso que sí, te estoy bien, Yolanda. Y además, ¿sabes lo que más me ha gustado de todo este menú que has preparado para San Valentín? Poco trabajo. Que mira, que ya trabajamos bastante en la calle para trabajar mucho en casa. Mira, la idea es que no llegues a casa estresada para hacer una cena, la idea es disfrutar. Y con estas cositas sin tan fácil que solo... Mira, el jamón te lo llevas ya cortadito, envasado al vacío, el queso igual, tus piquitos, todo. Lo pones en la mesa, te preocupa de preparar la mesa y de disfrutar en pareja. Y nada más, muy sencillo. Pero esto ha sido una velita en plan romántico y luego poder charlar de nuestras cosas, reírnos... ¡Qué bonito! Que no se olvide, porque es que el día a día estamos uno para un lado, sobre todo los que trabajamos los dos, otro para otro. Cuando sales con amigos, estás con amigos. Lo bien que se está ese día en casa los dos y tener una charlita bonita y disfrutar de una comida, eso no se puede dejar de pasar, Elena. Es verdad, es un momento inolvidable. Pues tenemos que recordar que, bueno, si os gusta esa idea, otras ideas, la podéis encontrar aquí solamente bien este pedazo de vitrina que tiene cárnica rubio y aquí podemos encontrar absolutamente de todo. Podemos llevar el pan, el vino, el queso, los postres, los entrantes, las patatitas, todo, ¿no? Porque aquí tenéis, yo creo que de todo, ¿no? El postre se nos queda... Yo voy a cambiar de postres, sí, sí. ...postre para esta partida. Yo, mira, como he ido mucho tiempo fuera, ahí normalmente se hacían los... En el postre, antes de la tarta o lo que sea, terminábamos pues con un queso y un cava, un champán. Y para ello, pues mira, tengo aquí una variedad de quesos con distintos sabores. Cuéntame, pero qué curioso. Entonces, ¿puedo cogerlo? Esto es... Esto es queso, por ejemplo, este. ¿Y qué variedad podemos encontrar en estos quesos? Este es queso al romero, este es de pimentón, este es de vino aljerez, de fina hierba y el blanco típico. Esto, por un precio muy baratito, te llevan las piezas nada más y la cortan en rodajita, mira qué fácil. ¡Qué divertido! Y lo acompañas con tu cava, un cava de naranja que tenemos muy espectacular, que se lo recomiendo a todo el mundo. Tú lo conoces también el cava de naranja, ¿verdad? Sí, muy bien, además muy natural, 100%, como todo lo que tenéis aquí, productos buenos, naturales. Y ya, bueno, ya la verdad es que si no habéis terminado de enamorar con esta receta, con el encanto de Yolanda, ya no sé qué más decir, porque realmente esto es que enamora tu tienda. Una cosita más, decir, quien quiera ver también las recetas, yo las subo siempre en Facebook, con que le deis a la página en Facebook, le dais a Me Gusta, Carnicas Rubios. Nos buscáis por Carnicas Rubios, nos encontráis. Y ahí siempre subo algunas recetas, está la del pollo al jengibre, hay de cómo se cocina bien un cordero, todo eso lo podéis ver en mi página. Oye, qué bien, pues estupendo, ya os digo que muchas más ideas podéis encontrar aquí, nada más que ver esta impresionante vidrina. Así que Yolanda, y a ti y a todo tu equipo, feliz San Valentín, y para todo lo de San Pedro y de Marbella, feliz San Valentín a todos. Feliz San Valentín a todos, gracias Elena.